Vale, pues mi juego se llama el Vuevoe, os explico un poco a un juego que viene de Sudáfrica, que estará en lo ancho de los juegos del mundo, y bueno, os explico un poco de qué va, ¿vale? Cuando los turúas creían que venía un león, pues directamente, avisar a otros turúas que venía un león, o gritar el Vuevoe, que su idioma significa león. ¿De acuerdo? Sí, pero lo que vamos a hacer nosotros, a los juegos de persecución, es avisar a los compañeros de que venía un león, ¿de qué forma? Ahora, ¿vale? Vamos a hacer un círculo gigante aquí, ¿no? Y luego a la semana. ¡Gracias! Vamos a tener los compañeros Vamos a tener los compañeros Vamos a tener los compañeros Uno va a ser Que va a ser por ejemplo de la casa ¿Vale? Y otro va a ser Vamos a tener los compañeros Que va a ser Cuando el güey Se acerque Si vemos que el león Se acercan para la feira Vamos a tener los compañeros Vamos a tener la mano ¡Vale! ¡Vale! Vaya bien Vaya bien Cuando el león Cuando el león Cuando el león pilla la feira El león va a pasar Tengo la mano Antes de hacerla Tengo que transparentemente Lo tengo que creer del departamento El Behava Almanacal Que el Bern Amer Gracias. 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 Gracias.